Los avances de Mérida en el área de mejora regulatoria fueron expuestos en el marco de la 39ª Conferencia Nacional y el V Encuentro de la Red Latinoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria que se realizó en Solidaridad Quintana Roo. El titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero y el Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape, catedrático del CIDE y expresidente del INEGI, invitaron al alcalde Mauricio Vila Dozal para compartir el caso de éxito del Sistema de Apertura Rápida de Empresas del Ayuntamiento Meridiano, que actualmente está calificado como el mejor de todo México con una puntuación de 98 sobre 100. El Dr. Sojo Garza Aldape informó a expertos asistentes a este foro internacional los avances implementados para la presente administración del Ayuntamiento Meridiano, como la implementación de la firma electrónica del SAT para la resolución de trámites al 100% en línea, la reducción de interacciones con la autoridad municipal pasando de 10 a 2, el incremento de giros comerciales de 145 a 337, homologándolos al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, así como la reducción del tiempo de la obtención de licencias de uso de suelo y de funcionamiento municipal. Durante su intervención, Vila Dozal destacó el compromiso de su administración para respetar el tiempo y recursos de empresarios y ciudadanos en general, con trámites ágiles y sencillos que propicien un ambiente favorable para hacer negocios y generar nuevas inversiones sin comprometer el correcto desarrollo urbano y la calidad de vida de la que usan los meridianos. Como se ha informado, el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria calificó a medida como el primer lugar a nivel nacional en simplificación de trámites e implementación de la mejora regulatoria. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.